Yo divido a los políticos dos partes. Aquel que tiene ventajas personales para obtener beneficios personales. Y al otro que es el hombre de Estado, que piensa en el mediano y largo plazo, que piensa en las futuras generaciones porque no tendría sentido que ellos continuaran en esta lucha si no estoy pensando en las generaciones que no van a suceder. Yo quiero ser un país donde haya dignidad, donde la gente tenga mayor bienestar, donde no le dejamos 200.000 o 200.000 personas menos con trabajo, donde haya bajado la construcción, donde se ha aumentado el gasto público. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha dicho que algunas cosas se han hecho bien pero que el gasto no ha definido. Que estemos pensando en el dólar, que estemos pensando en el proceso del país, que digamos que el presidente de la vida no tenemos inflación y que al otro día le dirían que tienen 2,9% en el quinto de Hacienda y después 3,8% en marzo y ahora se está hablando en febrero, se está hablando del 4% ahora. Y hay una responsabilidad del Poder Legislativo que por acomodarse en muchos casos le votaron que iba a haber un 15% de inflación el año pasado y llegamos al 51% anualizado. Y ahora le votaron al 23% porque votaron al 23% y vamos a llegar al 40 y pico de Hacienda. Entonces pensemos en la gente, ¿cuál es el sentido de nos traccionar en la vida pública? ¿Servirnos de los cargos o servir al ser humano? ¿O servir al prójimo? ¿O pensar que la gente no puede vivir con lo que gana? Pensemos en lo social, pensemos en la nutrición, pensemos en que el acuerdo se vuelve, pensemos en la gente y ese tiene que ser para el personal de la vida pública. Los cargos, yo siempre digo, estás hoy y no estás mañana, lo que es de permanente es la conducta, la conducta que tiene que ser insobornado.